Luego de la eliminación del Seguro Popular, programa en el que personas que no contaban con seguridad social recibían atención médica y medicamentos de forma gratuita en el país, uno de los sectores más afectados ha sido el cáncer en infantes, pues como lo señaló Margarita Contreras Cortés, madre de Naomi, pequeña de seis años diagnosticada con leucemia linfoblástica, el IMSS Bienestar, programa federal caso plantado al ya mencionado, no se ha hecho cargo de los más de 200 casos de cáncer infantil en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, situación que ha cobrado la vida de niñas y niños, pues los altos costos de los tratamientos oncológicos son imposibles de ser sustentados por las madres y padres de los pequeños. Al principio nos ayudaba muchísimo lo que es Seguro Popular, lo que es las quimioterapias y en los estudios que realizaban en el hospital. Desgraciada o desafortunadamente nos quitaron lo que es el Seguro Popular y nos mandaron lo que es el bienestar, pero al desaparecer el Seguro Popular nos dio en la torre a nosotros como padres porque, créame, en el hospital estamos viviendo una situación muy complicada donde nosotros como padres tenemos que cuestear los gastos de las quimioterapias y de los estudios de nuestros niños. Mencionó que a pesar de los grandes esfuerzos de su familia necesita de ayuda externa ya que como lo informó en el mes entrante Naomi iniciará con un nuevo ciclo de quimioterapias el cual requiere más de 60 mil pesos para solventar todo el tratamiento, por lo que se ve la necesidad de pedir ayuda a la población. Cuando mi hija que se aproxima ahorita va a estar en diciembre, más o menos como por el 19 de diciembre, a mi hija le va a tocar las quimios que le llamamos quimios fuertes que son las quimios que reciben el hospital. Esas quimios sí son caras. Estamos hablando de la vincristina y estamos hablando de la LASPAR. La LASPAR está saliendo como en unos 7 mil y tanto. Y mi hija ocupa 6 dosis de la LASPAR. Y de la vincristina ocupa 3 dosis para diciembre. Entonces estás hablando arriba de unos que 60 mil pesos. Finalmente, para las personas que deseen ayudar, se pueden comunicar al número 951-403-9530. Julia Vallarta, NMAS.